Angustia en mi corazón El dolor me está matando Las penas que hay en mi alma Yo no la puedo aguantar Es por ti, vidita mía Que estoy sufriendo tanto Que no puedo vivir Ven mi amor y no lo pienses más Que ya no puedo estar con esta soledad Eres tú que me enseñaste a amar Que me enseñaste a dar todito el corazón Dime, dime, dime por favor ¿Por qué no vienes de una vez? Te llama mi corazón Dime, dime, dime por favor ¿Por qué no vienes de una vez? Te llama mi corazón Las flores de mi jardín Florecen más y más Cuando está junto a mí Las flores de mi jardín Florecen más y más Cuando está junto a mí Las flores de mi jardín Florecen más y más Florecen más y más Cuando está junto a mí Las flores de mi jardín Florecen más y más Cuando está junto a mí Dime, dime, dime por favor ¿Por qué no vienes de una vez? Te llama mi corazón Te llama mi corazón Dime, dime, dime por favor ¿Por qué no vienes de una vez? Te llama mi corazón Las flores de mi jardín Florecen más y más Cuando está junto a mí Las flores de mi jardín Florecen más y más Cuando está junto a mí Florecen más y más CC por Antarctica Films Argentina